Te explico en este vídeo la neuralgia de Arnold y su tratamiento quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico consiste en liberar, en descomprimir una raíz nerviosa, que es la raíz nerviosa que emerge en la zona de la nuca, que tenemos dos nervios de Arnold, y se trata de descomprimir, de quitar las fibras que están estrangulando al nervio de Arnold. Esta operación afortunadamente no se realiza con mucha frecuencia, porque hay otras formas de descomprimir ese nervio de Arnold evitando la operación, y sobre todo, cada vez se opera ese nervio, se descomprime, se le quitan las adherencias, y el problema vuelve, porque no hemos sido capaces de actuar sobre por qué se ha producido este problema. Te lo explico también en este esquema, donde ves en primer lugar, marcas ahí ahora en rojo, sería el nervio de Arnold en el lado derecho, y como este nervio de Arnold, cuando se estrangula por los músculos que llegan ahí a la nuca, provoca todo ese dolor en el lea, un dolor en casco en toda la zona derecha de la cabeza. Este problema hay que recaer, que se produce por la tensión inconsciente, pero constante, de todos los músculos de la nuca. Esta tensión va a ser la que provoque el estrangulamiento, la formación de adherencias y el estrangulamiento de ese nervio de Arnold. Y sería importante recalcar que esta tensión involuntaria de los músculos de la nuca se produce por un reflejo alterado de un hígado y vesícula biliar desequilibrados. Hígado y vesícula biliar que se desequilibran, ojo, estoy hablando de desequilibrio, no de enfermedad, que se desequilibran por tensiones emocionales, tales como la crispación, el estrés, los enfados. El estrés de vida de hoy en día puede ser suficiente. Pero también hay una alimentación incorrecta que puede alterar el hígado y vesícula biliar y hacer que estos órganos reflejen la musculatura de la nuca. Por eso, si tratamos bien el hígado y vesícula biliar, con el objetivo de tratar la causa, y descomprimimos, por ejemplo, con una terapia de ganchos, con masajes, con una manipulación en las zonas de las vértebras de la nuca, un buen fisioterapeuta te lo puede realizar. Si hacemos todo esto, conseguimos evitar la operación quirúrgica. En esta temática sobre la neuragia de Arnold, yo te hablo sobre masajes que tú mismo te puedes realizar en la nuca, sobre la terapia de ganchos para liberar el nervio de forma externa, sin tener que recurrir a la operación, y te hablo de tratamientos para el hígado y vesícula biliar para que dejen de repercutir en los músculos de la nuca, tratamientos alimentarios y tratamientos de plantas medicinales. Y toda esta información la tienes en este tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias!